Portafolios digitales de evidencias del aprendizaje Fundamentos del portafolio digital La evaluación representa un punto clave para evidenciar el desarrollo de las habilidades y la efectividad de los métodos utilizados en el aula. Los profesores buscan diferentes recursos educativos que les permitan evidenciar su progreso y el de sus estudiantes, buscando una manera de justificar los materiales y la progresión a partir de los resultados visibles en el contexto de enseñanza-aprendizaje. En este marco es donde surgen los llamados portafolios digitales, una interesante herramienta que tiene el objetivo de reunir los trabajos que realiza el estudiante, convirtiéndose en una genial manera de evaluación de su proceso de aprendizaje, tanto para el docente como para el mismo estudiante. Al incorporar nuevas tecnologías, se rompe la secuencia lineal, característica del portafolio tradicional, y se puede incorporar todo tipo de formatos, desde texto, imágenes, videos o elementos multimedia. Permite que todos los portafolios de los estudiantes sean accesibles estando abiertos y disponibles de forma online, lo que facilita que se comparte el conocimiento de manera sencilla, además de la rápida actualización y gestión de los contenidos. Los portafolios digitales se utilizan para observar el progreso del trabajo de los estudiantes durante cierto tiempo, el tiempo en que dura el desarrollo de la asignatura o ciclo de estudios, fomentar la autoevaluación y autoreflexión, esto de las evidencias que considera el estudiante compartir dentro de su portafolio, promover en los estudiantes su progreso y monitoreo continuo al estar disponible de forma online, evidenciar el trabajo concreto realizado por los estudiantes. Beneficios para los estudiantes al preparar portafolios digitales. Usar portafolios digitales es una forma de recopilar la información que demuestra las habilidades y logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa de forma intelectual, emocional y social con otros estudiantes. Es decir, adquieren la habilidad de presentar los trabajos en diferentes formatos, texto, audio, video e imágenes, enlazados para su fácil acceso. Realizan trabajos auténticos, incrementan sus competencias en la producción de multimedia y su uso. Los estudiantes ven positivo el rol de los docentes al utilizar la tecnología de esta forma. Consideraciones importantes a tomar en cuenta al implementar portafolios digitales. Establecer el propósito del portafolio digital. Seleccionar la herramienta web adecuada para empoderar a los estudiantes. Solicitar a los estudiantes que incluyan variedad en el contenido. Motivar a los estudiantes para que compartan sus portafolios digitales. Definir el tiempo de trabajo. Estructura del portafolio del estudiante. Diversos autores coinciden en señalar que la estructura del portafolio estará determinada por las metas que se definan al comienzo de la planificación para su realización del mismo. En esta oportunidad, brindaremos un ejemplo. Portada. Debe describir los datos informativos del estudiante. Índice. Describir los contenidos del portafolio. Presentación del portafolio. Describir la importancia de la utilidad del portafolio en cuanto a las actividades de aprendizaje y breve descripción de los apartados del portafolio. Aspectos preliminares. Definir el objetivo, propósito, compromisos, como el autorretrato del estudiante. Evidencias de actividades de aprendizaje. En esta sección, se debe contener los documentos, trabajos, actividades, materiales del portafolio que constituyen las evidencias o pruebas que certifican la realización de los trabajos. Hola, ¿qué tal? ¿Te ha pasado que quieres mostrarle a alguien unos de tus trabajos y no encuentras el archivo o no sabes cómo mostrarlo? Bien, hoy te enseñaré una manera de presentar los mejores trabajos que has realizado. Se trata de la creación de un portafolio electrónico o carpeta digital que puedes hacer en la web. Es un espacio donde podrás agregar texto, archivos electrónicos, imágenes, multimedia, blogs y digas a otras páginas para que tus clientes vean los tipos de productos y servicios que ofreces, así como para mostrar lo que eres capaz de hacer y la calidad de tu trabajo. El portafolio digital sirve para muchos propósitos. Por ejemplo, agregar productos o servicios que vendas, puedes ir agregando tareas o trabajos escolares, reunir en un solo lugar tus proyectos o dar a conocer al mundo tus mejores creaciones. Interesante, ¿no crees? Pero, ¿cómo crear un portafolio digital? Veamos. Para crear un portafolio digital, ingresa a www.portfoliobox.net. Regístrate llenando los datos que se solicitan. Muy bien, ya estás registrado. Es momento de crear tu portafolio. Para hacerlo, da clic en Crear página. Toma en cuenta que cada página que creas se convierte en una sección. Por ejemplo, puedes crear las páginas de Inicio, Nosotros, Galería o las secciones que tú necesites. Comencemos creando la primera página o sección. Ahora, da clic en Editar esta página para que le agregues contenido, que puede ser texto, una colección, un blog, etc. Personalízala como más te guste. Por ejemplo, con la opción Galería, podrás agregar imágenes o fotos. Solo da clic en Cargar imágenes. A continuación, selecciona las de tu computador. Con el botón Descripción, podrás describir de qué se trata tu galería de imágenes. Así de sencillo tus productos o fotos ya están en Internet. Ahora personaliza la página como más te guste. Por ejemplo, elige la forma en que desees que se vea cada imagen en la pantalla. Y con la opción Diseño, la manera en que se verá el conjunto de imágenes. Con este botón, puedes agregar una imagen de fondo. Para elegir una combinación atractiva de colores, da clic en Esquema de color. Y para cambiar el tipo de letra, da clic en Combinación de fuentes. ¡Ya tienes tu primera página personalizada! Ahora, ¿qué te parece si agregamos la descripción de tu producto o un resumen del tema de tu trabajo? Para eso, debes crear otra página y seleccionar la opción Texto. Elige la plantilla que más te guste. Escribe el contenido y aquí el título. Personaliza eligiendo el tipo de letra, tamaño y color. Y lo más importante, ¿ya pensaste qué nombre le pondrás a tu portafolio? Una vez que hayas elegido el nombre o hayas creado el logo, da clic en el botón Logotipo. Aquí puedes escribir el título o subir una imagen. ¡Excelente! Ahora que sabes cómo crear un portafolio digital, ¿qué esperas? Reúne tus mejores trabajos y crea tu portafolio digital. ¡Hasta la próxima! En el siguiente video observaremos cómo crear un portafolio digital. Reflexionamos con la siguiente pregunta. ¿Qué tipos de evidencias debería aportar el estudiante? ¿Sería correcto aportar las mismas evidencias para demostrar sus competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales? En conclusión, el portafolio digital, en términos generales, se refiere a una recopilación de documentos que pueden mostrar diferentes aspectos globales o parciales de una persona, personales, académicos, profesionales, o de una organización, como sus objetivos, organigrama, productos, los cuales han estado seleccionados y organizados de forma reflexiva y deliberada y presentados en formato digital. Podríamos decir que es una manera de presentar una identidad en forma digital.